Bueno, aquí, mis amores, estoy preparando un rico escabeche para el atún o pacofí o jurel. Aquí le dicen jurel o atún en lo mismo. Le voy a echar salsa. Esto tiene tomate, cebolla y ají pimentón. Y le voy a echar un paquete de salsa, salsa de tomate. A veces me gusta hacerlo blanco, pero con un paquete de salsa de tomate es más que suficiente. Yo no ando utilizando casimente salsa. Y como no ando utilizando casimente salsa, así yo la dejo. Porque el tomate suelta un color bonito. Miren ese que a veces como va quedando. Le voy a echar un cuarto de caldo de verdura. Un cuarto de caldo de verdura. Un cuarto. Un poco de sal al gusto. Sal al gusto. Sal al gusto. Los domplines, miren como van quedando. Miren los domplines. Casi mente están ya. Casi mente están listos para servir. Así van quedando los domplines. A esto le voy a echar un poco de limón. Me gusta echarle limón. Me gusta echarle limón. Un poco de limón. Un poco de limón. Y aquí le he hecho el atún. Y aquí le he hecho el atún. Así. Miren qué belleza. Miren qué belleza. Así va quedando. Yo no le... No me gusta botarle... Miren cómo va quedando.